Admito que eres bueno, niño, pero oh, que es mejor, ya no nos detendrás. No, los detonadores son suave. ¡Todo el mundo, corra! Vas a pagar por tu desobediencia, Sedo. ¡Todo el mundo, corra! ¡Hey, pobre araña! ¿Cómo ayudamos? Es muy afortunado que hayan llegado. El peligro no ha pasado. Alejen a los civiles al menos unos 90 metros de esta área. Ok, pero... ¡Háganlo ya! ¡Todo, te vaso en el parque inmediatamente! Tengo solo unos segundos antes de que los detonadores exploten en serie. Una prueba de caso para mis nuevas telarañas. ¡No, mamá! ¡Jamás debí tan determinado! ¿Acaso ahora es mejor de lo que antes? La última bomba. Si empujo este cuerpo hasta su límite, creo que podré... ¡Que te lo hagan! ¡Atención! ¡Tienes que alejarte! ¡Al suelo! ¡Guau! Todos se ven pequeños desde aquí. Como hormiguitas. Sí, pero esas hormigas son personas como tú y yo. Millones de ellas. De todo el mundo. Todas y cada una. Son igual de importantes. Por eso me encanta venir aquí. A veces ayuda a ver las cosas desde otra perspectiva. Hombre araña. Salvaste la vida de mi nieto. ¿Lo... ¿Lo salvé? Eso fue lo más valiente que he visto. Gracias, hombre araña. Gracias, hombre araña. Gracias, hombre araña. Gracias, hombre araña. Ahm... Según tengo entendido, esta clase de situación social requiere que diga... No fue... Eres mi héroe, hombre araña. No fue nada. Mi propio padre me enseñó que todos los demás son inferiores a mí, pero... Ahora veo que el tío Ben de Parker tenía razón. Cada una de estas personas es importante. Como un tonto, creí que yo era la constante en la ecuación de mi vida. Que nada podría cambiarme. No comprendí que ciertas variables, como compartir las experiencias de Peter Parker, no solo afectaría la ecuación de mi vida. También la mejoraría. A pesar de lo descabellado de esta fórmula, hay una cierta verdad en ella. Un gran poder sí conlleva una gran responsabilidad. Otro Octavio se volverá el superior hombre araña. Un rico filete. Esto no lo preparan en la cárcel. Habría traicionado a cualquiera para oler uno. Bonísimo. No le preocupa que el hombre araña trate de buscarlo y nos arroje tras las rejas. El hombre araña... Les diré algo. Ese payaso con pijama pudo detenerme cuando escapé. ¿Y saben qué hizo? ¿Detenerlo? No, no me detuvo cabeza hueca. Estoy sentado aquí frente a ti. Si pudiera convertir tu torpeza en energía, iluminaría la ciudad. El hombre araña me dejó escapar. Se dio la vuelta y se alejó. No tenemos por qué preocuparnos por él, muchachos. Ahora pásame la salsa. ¿Qué está pasando? Hombre araña. ¿Desde cuándo entras a un lugar sin hacer un chiste malo? Eso fue antes, carácter. Esto es ahora.